Venimos con mi familia, queremos llegar al intendente, queremos pedirle ayuda, queremos saber si podemos hablar con él, queremos ayuda, queremos que nos ayuden, quedamos solos con mis hijos, él era nuestro pilar, nuestra contención, el que trabajaba y queremos llegar al intendente. ¿Ayuda económica, ayuda psicológica? Sí, ayuda psicológica, ayuda económica, hasta ahora nadie nos vino a ofrecer ayuda psicológica, que lo necesitamos, mis hijos estuvieron en el día del hecho, ellos vieron todo y necesitamos ayuda. ¿Cómo están haciendo con el día a día? Porque vos habías mencionado en su momento que tu esposo era quien mantenía la familia y mientras tanto, ¿cómo están haciendo? Y mientras tanto tengo la ayuda de toda mi familia, de su familia, de mis suegros, de mis cuñadas que están ahí al pie del cañón, ayuda de los colegios, de los colegios de mis hijos, se ofrecieron a ayudarme psicológicamente a mis hijos, me hicieron una denuncia por amenazas, tengo una restricción perimetral, yo y parte de mi familia, a mí, a mí, esta vecina, este vecino que es el que llama a este asesino para que se haga en el lugar, me hizo una perimetral. ¿Para que vos...? Para que no me pueda acercar, por amenazas. ¿A cuánto vive de tu casa? ¿Cuántos metros? A menos de 100 metros y la perimetral es a 100 metros. ¿Esto quién lo dispuso, esta medida? Sí, sí, es el juez que lleva la misma causa de mi esposo. ¿A las 3.90 de la mañana? Anoche, sí, a la madrugada, cayeron a la casa de mi suegro, sin previo aviso, la policía, a notificar por esta perimetral que se nos hizo. ¿Ustedes se enteraron ahora de esta madrugada? Nos enteramos esta madrugada, a mí me lo notificó la abogada, si bien yo todavía no estoy notificada de esta acción en medida que tomaron. Todo es increíble, no podemos creer inventos que se dicen, cosas que se dicen, cuando nada es verdad. ¿Vos creés que esa persona tiene miedo de que vos tomes algún tipo de represalia contra ella? Exactamente, exactamente. Esta familia tiene miedo, pero las víctimas somos nosotros. ¿Qué saben de la causa? ¿Han podido hablar con el fiscal? No pudimos hablar con el fiscal, todo esto lo llevan los abogados. No tenemos noticias ni novedades, conmigo no se comunicó nadie de la justicia, ni conmigo, ni con la familia.